Muy buenas a todos, cinéfilos y cinéfilas, amantes del séptimo arte, bienvenidos a la Cueva del Cinéfilo. Bueno amigos, hoy hace una semana ya que se estrenó la nueva Screen, la cual ya está en el número 1, superando a Spider-Man No Way Home. Aunque lo tenía fácil, porque Spider-Man No Way Home ya se ha comido parte de la taquilla mucho más que merecido. Pero sobre todo es una celebración también por este número 1, porque por fin, después de un montón de tiempo, una película de terror vuelve a apuñalar la taquilla. Y en este caso ha sido Scream, que ha vuelto mejor que nunca, en mi sincera opinión, como ya dije en mi videocrítica, es una secuela por y para el fan. El más fan la disfrutará y sabrá apreciarla y sabrá dejarse llevar. Los que nunca han visto Scream, puede que les guste y se animen a ver la primera película y finalmente la saga, y entonces entren en el juego. Pero sobre todo es eso, es una película fanservice, desde el homenaje, desde el cariño hacia Wes Craven y hacia el legado de 25 años que nos dejó. Yo pienso que tendremos Scream 6, vamos, no me cabe ninguna duda, volverá Sidney, volverá el elenco original otra vez, veremos, veremos, veremos. Es pronto para decir, pero como siempre se suele decir, la taquilla manda, y si la taquilla manda, esto es lo único que importa, amigos. Y no hay otra cosa. Si Paramount ha visto que su producto es rentable, van a seguir exprimiéndolo. Esto es así. Pasa siempre con muchas películas. Y Scream no va a ser la excepción, ahora que tiene una nueva casa. Vivimos en una época en la que cuando ya se estrenó una película, ya te enseñan directamente cómo será la edición en formato físico. Pues el mismo día del estreno, los amigos de Divisa enseñaron cómo será la edición Steamboat, y aquí la tenéis. También tendremos las ediciones Sleepcover con la primera y nueva película, doble pack en 4K. Con fecha oficial de lanzamiento, amigos, para el 15 de abril. Id haciendo hueco en vuestra estantería, porque Scream 2022 llegará este 15 de abril. Este lunes hicimos un directo en el que me lo pasé pipa con mi amigo Sergio Morcillo, gran fan de la saga Scream, en el que analizamos, destripamos y contamos curiosidades. Y lo que ha sido el gran boom estos 25 años, con momentos súper divertidos. Y hasta un momento, Poltergeist, es la tercera vez que me ocurre ya en mi habitación. Me ocurrió también con el actor de doblaje, Margo Meduménez, quien pone voz a Pennywise. Y es que mi figura de Pennywise se cayó. Me ocurrió también con las ediciones de Poltergeist, Poltergeist 2 se movía. Y en el directo de Scream, Ghostface me tiró todas las películas. Y la tengo que no la saco de la... Es que no la saco de la vitrina, tío, porque es... No, 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 tío, no. Está firmada. Y es una de las miles copias. Las miles copias. El susto que me ha pegado, tío, me cago en la puta, me ha tirado las películas. ¡Cállate, tío! ¡Qué susto me ha pegado, tío! Ha sido buenísimo. No, tío, no ha sido buenísimo. Me ha asustado, tío. Este es el último momento en el que el asesino supuestamente muerto vuelva a la vida para dar los últimos sustos. Buenísimo, por favor. El susto que me pegué, amigos. El susto que me pegué. Y el descojone que se pegaron los que estaban viendo el directo. De esos momentos que si quieres hacerlo lo mejor posible, no te sale. Os animo a ver el directo. A ver, son tres horitas, pero te lo puedes escuchar a modo de podcast o lo puedes ir viendo por capítulos. Pero si eres fan de la saga, pienso que lo vas a disfrutar, te vas a entretener un montón. Y nada, amigos. Estoy súper contento porque el día del estreno de Scream, justo cuando salí del cine, me puse a mirar los mensajes de notificaciones de Instagram, de Twitter y todo. Y tenía un mensaje de los amigos de Horrorbox diciéndome que había ganado el concurso de Scream. Yo no me lo podía creer. Digo, ¿puede ser más redondo el día? Sinceramente, lo fue. He ganado el premio que sorteaban los amigos de Paramount, que consiste en la máscara de Ghostface, una sudadera y una taza. Producto exclusivo de merchandising oficial de Paramount Pichos. Producto que no puedes comprar en ninguna tienda ni nada. Es algo exclusivo que lo lanza la productora a modo promocional. Y hace un rato el mensajero ha picado a mi puerta y ya me ha llegado el paquete. Aquí está. Frágil. Voy a abrirlo con vosotros con total ilusión. Una semana ya desde el estreno de Scream. Joder, tengo ganas de volver a verla. Merece un segundo visionado. Tiene muchos detalles. Tiene muchos Hester Hex, huevos de Pascua y muchas sorpresas, la verdad. Bueno, vamos a ver qué tal. Viene bien envuelto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, aquí tenemos la caja donde seguramente viene la taza. Y la vamos a abrir con mi cuchillo de Salamanca. Que esto corta como el demonio. Así que vamos allá. Perfecto. Vale, ya está. Vamos a ver. Me encanta. ¿Cuánto tiempo hacía que no ganaba un premio y menos de merchandising de una película? Así que me hace muchísima ilusión. ¡Wow! Viene muy bien protegido. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué guapada, tío! ¡Qué pasada! ¡Olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Wow! 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 ¡Tío! Así va a dar gusto. Tomas el café. Taza oficial exclusiva de Scream. Es de esas tazas mágicas que si le pones agua caliente aparece sangre. Nunca he tenido una taza mágica de estas, la verdad. ¡Qué guay, tío! Deseando probarla y ver el efecto. Lo vamos a ver juntos, el efecto. Será interesante. Vamos allá. Qué chulo, tío. Ahí podemos ver la sangre, pero poco a poco va tomando forma. Es una pasada. Aquí tenemos el cuchillo. ¡Qué guapísimo, tío! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Qué guapa, tío! ¡Scream Paramount Pictures! ¡Guapísimo, tío! ¡Guapísimo estos detalles, eh! Y es bueno, eh, chicos. Esto es calidad, eh, tíos. Esto es calidad. Súper guapa, tío, la taza. Guapísima. Y grande, eh. No una cosa pequeña, eh. Mirad qué pedazo de agarre, tío. Súper bien protegida, eh. ¡Wow! ¡Qué guapa, tío! Con el logo de What You Fairly Scary Movies. ¿Te gustan las películas de terror? ¡A mí sí! Y por detrás... ¡Scream! Guapísima, tío. ¡Guapísima! ¡Qué chula, tío! Aunque yo, sinceramente, hubiera puesto la parte trasera en la delantera. No sé por qué hacen esto algunas veces. Pienso que hubiera quedado mejor esto en la parte delantera. No sé qué opináis vosotros, pero me encanta, tío. Me encanta. Me la voy a probar ahora mismo. Ahora mismo me la voy a probar. Guapísima, tío. Guapísima. Me viene perfecta. Talla L. Talla americana, imagino que será. Me viene... Joder. Perfecta. Y eso que es una L, tío. Genial. Me encanta. Why You Fairly Scary Movies. ¿Te gustan las películas de terror? Y por detrás... ¡Scream! Genial. Con su gorro y todo, tío. ¡Qué maravilla de merchandising, por favor! Esto lo voy a guardar como en paño. Exclusivo. Me encanta, tío. Me encanta. Ahora sí que me siento de Goods, bro. Qué guapa, tío. Y es buena, ¿eh? Es buena. Es de calidad. Esto es de calidad, ¿eh? Esto es de calidad, amigos. Esto es de calidad. Como decía el doctor Ian Hammond, no han reparado en gastos. Vamos. No han reparado en gastos. Es estupenda. Me encanta. Como mola, tío. Y el último premio, la máscara de Ghostface de la nueva película de Fun World. Guapísima, tíos. Qué diferencia, qué diferencia a la que yo vengo, a la de la primera película que la vengo hace eones. Qué guapa, tío. Guapísima, tío. Guapísima. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Viene aquí con... Viene aquí con esto y todo. Muy guapa, tío. Muy bien pintada. El color blanco. Es muy diferente a la mía de la primera película que hace eones que vengo. Súper guapa, tíos. Súper guapa. Me la voy a poner ya mismo. Aunque me despeine, me da igual. Pero la voy a poner... Con la etiqueta y todo. Pero ahora hago así. Ay. Es que de momento no quiero quitarle esto, tío. Bien. Sí. Perfecta. Joder. Cómo mola, tíos. ¡Ruah! ¿Cuál es vuestra película de terror favorita? ¡Ja, ja, ja! Brutal. 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 ¡Oh! ¡Ja, ja! Qué guapa, tío. Cómo mola. Ahí. Con las telas caídas. Bueno, bueno, bueno. Qué chula. Qué chula. ¡Uf! Qué calor, Dios. ¡Guau! Guapísima, tíos. Guapísima. Una pasada. Ah, y aquí tenemos otro bonito detalle de la felicitación al premio. Enhorabuena. Esperamos que disfrutes de los productos. Nos da ilusión ver cómo te quedan. ¡Ja, ja, ja! Yo antes de leerlo ya estoy haciendo aquí el vídeo. Es que, vamos, es que... Es que no podía menos porque con todo el high que llevo de screen y con todo lo que he compartido con vosotros desde el rodaje, madre mía, tenía que hacer este vídeo sí o sí. Sube una foto a Instagram con ellos y etiquétanos a arroba horrorbox y a paramount barra baja Spain. Esperamos que estés bien de salud. Un saludo. Qué bonito estos detalles. Qué contento estoy con el premio y qué ilusión me ha hecho ser uno de los ganadores. Además, que fue muy divertido porque para ganar el pack había que responder a la pregunta. De este cartel, ¿quién crees que es el asesino? Yo lo tenía muy claro. Yo no voy a hacer spoilers, obviamente. Pero solo diré que esa respuesta fue acertada por varias partes. Pero por varias. Ya no solo por lo que yo imaginaba, que sí. Pero por varias. Y eso es lo gracioso de todo, la verdad. Y eso es lo gracioso de todo. Y me hizo mucha ilusión cuando vi el mensaje. Enhorabuena, has ganado el pack de screen. ¡Ay, qué ilusión! Me encanta, me encanta todo. Me encanta la taza, madre mía. Vamos, aquí van a salir unos cafés más buenos. Madre mía, qué pasada, tíos. La taza es una pasada, tío. Y la máscara. En fin, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Que hayáis pasado un rato muy entretenido. Que compartáis conmigo ese gran fan que lleváis dentro de la saga screen, del cine de terror y del séptimo arte. Si te ha gustado este vídeo, dadle un buen like. Si eres nuevo o nueva, suscríbete. Y no te olvides de activar la campanilla para así no perderte ningún próximo vídeo. Un saludo a todos. De disfrutar siempre del séptimo arte.